Baphomet, el tantra y el peligroso sendero de la mano izquierda, la caída en la oscuridad. Saludos divinos, seguidores del sendero, soy Leonardo, en mi canal El Teísta Esotérico 1001, donde hablo sobre espiritualidad y esoterismo. Ante todo un resumen de mi cosmovisión personal, el Dios Altísimo es el todo y la nada, la magna presencia, yo soy, fuente de la creación. La conciencia de unidad se resume en esto, en el fondo todo es uno y todo es Dios. Un mantra de síntesis, OM, nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Un mantra de desarrollo, OM, veneración, al Dios Altísimo, al Verbo Divino y a la energía universal. Consejos morales. 1. Ama al Señor Dios con todo el corazón. 2. Ama a tu prójimo como a ti mismo. 3. Ocúpate de lo que puedas hacer y trata de no angustiarte por lo que no puedas hacer. 4. Disfruta de la vida, haz lo que quieras y a nadie dañes. Oración al Señor Baphomet para protección y apertura de caminos. Amado Señor Baphomet, entidad incomprendida, ángel y demonio, del Dios Altísimo, del Verbo Divino y de la energía universal. Nosotros te pedimos, en el nombre del Verbo Divino, para nuestro bienestar completo y gloria de Dios, sin absorber el mal karma de nadie, que nos des tu protección completa en todos nuestros caminos y que nos abras todos los caminos, para que gocemos de todas las bendiciones de Dios en todos los planos de existencia. Amado Señor Baphomet, expande la luz astral por todo el universo en compasión universal, para el bien y la evolución de todos los seres, en todos los planos de existencia. Y si alguien no debe recibir esta bendición, entonces que ésta vuelva a nosotros. Gracias, amado Señor Baphomet, que ya nos oíste. En el nombre del Verbo Divino. Amén. Bien, hermanos y hermanas, en esta oportunidad voy a hablar un poco sobre el peligroso sendero de la mano izquierda, la magia tántrica y la caída al abismo. Bien, hermanos, mi opinión es que bajo el nombre del sendero de la mano izquierda, podríamos estar hablando de cosas totalmente distintas y opuestas entre sí. El Tantra es simplemente la continuidad entre la materia y el espíritu. La materia no es otra cosa que espíritu congelado. Entonces, el Tantra no solamente trabaja con energía sexual, el Tantra trabaja con todo lo que es el reino de la materia para lograr la unión con el espíritu. Pero hay que evitar caer al abismo. Por eso yo digo que amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo tienen que ser la regla de nuestra vida para nuestro progreso espiritual. No obstante, existen prácticas algo oscuras que realizan algunos maestros de sabiduría y que esos rituales les permiten ayudar a los seres humanos a alcanzar sus deseos o bien a alcanzar la unión con Dios y la paz interior, que es algo mucho más importante. La brujería, hermanos, básicamente es conocimiento. Es magia. La magia es el dominio sobre las energías de la naturaleza. Cualquier grado de dominio sobre las energías de la naturaleza es magia. Es la maestría en el dominio sobre las energías de la naturaleza. Es decir, todos estamos en contacto con la naturaleza y con sus energías constantemente y ejercemos algún control sobre ella, sobre esas energías, consciente o inconscientemente. El mago lo hace conscientemente. Algunas diferencias entre magia y brujería. Magia, buena. Brujería, mala. No es así. El conocimiento en sí siempre es bueno. Depende de cómo uno lo utilice. El tantra de la mano derecha. El tantra de la mano izquierda. El tantra es simplemente conocimiento. Es utilizar la oscuridad para llegar a la luz. Pero, ¿qué pasa? El problema de utilizar a la oscuridad para llegar a la luz es que muchas veces caemos. Caemos. Y nuestro objetivo deja de ser alcanzar la luz. Ahí está el problema del sendero de la mano izquierda. Y otra cosa. Si bien este sendero existe, y para algunas personas es el sendero correcto de ascensión, no todos están hechos para ese sendero. Por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí si yo sigo el sendero de la mano izquierda, yo les voy a responder que desde mi punto de vista no. Yo sigo el sendero de la mano derecha. Pero hay prácticas y conocimientos de la izquierda que también utilizo. El centro, el foco, está puesto en la oración, en la meditación, en la devoción y en la práctica de la moral. Pero eventualmente, uno ve que existen energías que uno siente que no tiene que desperdiciar. Y entonces las utiliza para su progreso espiritual y material. No es, digamos, no son las principales herramientas. Pero hago uso de ellas. O sea, mi sendero es este. Yo soy diestro, pero también uso la mano izquierda. Uso las dos manos, la derecha y la izquierda. Uso más la derecha, porque soy diestro. Pero para el que es zurdo, quizás haya que utilizar más la izquierda. ¿Se dan cuenta? También tiene que ver con el nivel de progreso espiritual que tenga la persona. Es decir, hay que ver. Cada persona tiene una afinidad distinta. Y el mismo camino no es bueno para todos. Lo que pasa que, ¿qué sucede con el sendero de la mano izquierda y con el tantra? Lo que pasa es tremendo que, claro, ven que el sendero de la mano izquierda permite el consumo de alcohol, las relaciones sexuales, el consumo de carne, la diversión, las apuestas, las danzas. Ven que en los rituales intervienen semillas deshidratadas y dicen, ah, bueno, entonces puedo hacer todo. No es tan así. Porque el objetivo es la unión con Dios, al fin y al cabo. Entonces, cuando la persona pierde ese foco y el objetivo es la práctica en sí y no la unión con lo divino, cae de su condición y pierde la gracia divina. No estoy diciendo que el sendero de la mano izquierda o el tantra, el tantra o sendero de la mano izquierda existe. El sendero de la mano izquierda es el tantra. Digamos las cosas claramente. Pero hay un tantra de mano derecha y un tantra de mano izquierda. El tantra de mano derecha es más basado en la devoción, en los mantras, en la oración y en la meditación. Y el tantra de la mano izquierda utiliza objetos externos, energías externas a nosotros. Vino, unión sexual, semillas deshidratadas, carne, pero utilizados ritualmente. El sendero de la mano izquierda, el tantra, tanto en su versión más luminosa como en su versión más oscura, al fin y al cabo es tecnología espiritual. Depende de cómo uno la utilice. Si el objetivo es el medio y no el fin, ahí se ha producido la caída. Y repito, ese sendero no es apto para todos. Mi opinión es que, bueno, por ejemplo, mi sendero utiliza todas las energías que están a mi alcance. Las internas y las externas. Todo. Todo. Yo no sigo, claro, capaz que para un observador externo yo no sigo ni el sendero de la mano derecha ni el sendero de la mano izquierda, sino que practico una especie de sendero de integración haciendo hincapié en la mano derecha. Sí, sería como una mezcla. Pero este camino tampoco es bueno para todos. Entonces, por ejemplo, Baphomet es un ser de oscuridad. Pero fíjense en que en la invocación que hicimos al principio lo invocamos para hacer algo luminoso. Baphomet es una entidad que accede a ese tipo de pedidos. Sobre todo si uno se lo pide en el nombre del Verbo Divino. Reconociendo al Verbo Divino dentro de uno mismo y dentro de él también. No como que el Verbo es algo ajeno a él y que lo estamos obligando por el poder de un nombre de Dios. No. Es entender que el Verbo también está en él y que él quiere que desarrollemos al Verbo Divino dentro nuestro y por lo tanto a nuestra unión con el Dios Altísimo. Cuando tomamos a Baphomet de esa forma y lo usamos como un gurú, como en esta oración que hicimos al principio, ahí estamos practicándose una energía del sendero de la mano izquierda. Por ejemplo, para mí lo principal es Dios, Sofía y Fanes. Sofía y Fanes son entidades más cercanas a la fuente de la creación. Yo trabajo más bien con Sofía, con Fanes, incluso con Astarte, con Krishna. Con entidades que, bueno, Astarte es parecida a Baphomet. Pero digamos, trabajo más bien con entidades de luz. Muy rara vez trabajo con entidades de oscuridad. Bueno, en el canal de YouTube eso funciona mucho. Cuando subo un video de Baphomet veo que el canal se llena de vistas. No solo el video que subo, sino que todo el canal. Es muy estimulante seguir haciendo videos de Baphomet. A la gente le encantan. Entonces, ¿ven? Eso es tántrico. Es utilizar a una fuerza de oscuridad para hacer algo bueno. Eso es tántrico. Es usar lo material para la unión con lo espiritual. Una gran tentación que tiene el ser humano es la unión sexual. Es muy fuerte en el ser humano eso. Entonces, el tantra nos enseña que es posible utilizar la unión sexual para obtener la unión con lo divino. Es decir, cuando nosotros consagramos el acto a la divina Shakti. Tanto el hombre como la mujer se unen a través de Shakti con Shiva. Es decir, con la conciencia. Es decir, Shakti es la energía, Shiva es la conciencia. Podríamos decir que en este caso la conciencia es el Dios Altísimo y la energía es Sofía, la Madre Divina Cósmica. Distintas culturas, distintos nombres, distintos maestros, distintos nombres. Yo prefiero decir Dios Altísimo y Sofía. Pero es la conciencia y es la energía, al fin y al cabo. Entonces, aprovechar la energía sexual para lograr la unión con lo divino y obtener bendiciones espirituales y materiales es algo tremendamente positivo. Pero, ¿qué pasa? Si para nosotros eso es lo principal en la vida, ya nos estamos olvidando nuestra conexión con lo divino. ¿Ven? No todos están hechos para aprovechar las energías tántricas. No todos. Ahí está el problema. No todos tienen la fuerza de voluntad. Pero si usted se mantiene fijo en el amor a Dios y en el amor al prójimo, puede aprovechar las energías luminosas y oscuras. Principalmente las luminosas, pero también las oscuras. Todo es uno, hermano. Todo es uno. Pero hasta que la persona no llegue a ese nivel de conciencia con firmeza, practicar cosas del sendero de la mano izquierda lo puede hacer caer al abismo y perder la gracia divina. Por algo, las religiones condenan las prácticas del sendero de la mano izquierda. Por ejemplo, en la antigua Israel estaba prohibido el culto a Baal y a Astarte. Porque, claro, hacer sacrificios para acercarse a Dios, en realidad puede llevarnos a acumular karma negativo. El sacrificio se hace más importante que Dios y unirse sexualmente con otros seres humanos para unirnos a lo divino. Puede llevarnos a olvidarnos de lo divino y quedarnos en la unión sexual. Sexo y violencia es lo que representan Baal y a Astarte en la antigüedad. Y, bueno, por eso los profetas condenaron el culto a Baal y a Astarte. Porque provocaba una caída en la oscuridad. Hay un sentido en prohibir eso. Hay un sentido. Porque yo digo que los seres humanos se vuelven locos. Les das un poquito de sexo y violencia y ya se van al otro extremo y explotan en sexo y violencia. Lo cual es malo. No todos tienen esa fuerza de voluntad. No todos tienen la disciplina para practicar correctamente el sendero de la mano izquierda. Y eso provoca la caída al abismo. Y la involución. Pregunta. ¿Es posible utilizar fuerzas oscuras para obtener cosas luminosas? Sí. Pero no todos tienen la fuerza de voluntad para hacerlo. Yo soy más bien un practicante del sendero de la mano derecha. Hago hincapié en la oración y en la meditación. Pero también digo, no hay que desaprovechar las energías externas. Por ejemplo, cuando usted está comiendo, puede agradecer y consagrar la comida a Dios. Diciendo, amado Dios altísimo, te agradezco y ofrendo todos los alimentos y bebidas que me das en el día de hoy. Y te pido que los bendigas, las bendigas y me bendigas. Gracias Padre que ya me oíste. En el nombre del Cristo interno. Amén. Entonces, ahí la persona está elevando energías de la comida y de la bebida al Padre. Y después el Padre devuelve otro tipo de energía que se deposita en el alimento y en la bebida. Y el alimento y la bebida, así consagrados y bendecidos, ingresan a nuestro organismo y nos traen bendiciones espirituales y materiales. Entonces, ¿ven? Estamos usando algo material, la comida, y si la comida queda carne, y si la comida tiene carne, la carne está incluida. Estamos ingiriendo carne y nos estamos elevando espiritualmente. A veces no es el acto en sí. A veces es la actitud con la que hacemos el acto. Lo que lo convierte en un acto tántrico, de unión con el absoluto. En el momento de la unión sexual, el individuo eleva su mente a Shakti en solitario o en compañía, ¿verdad? Y eleva la mente a Shakti o a la diosa Astarte o a la diosa Shakti y dice Amada señora Shakti, te agradezco y ofrendo todo el placer y el bien que me das en lo sexual, ahora y siempre. Y después la persona tiene el acto sexual y esa energía que se... Bueno, primero que su placer será incrementado. Sobre todo si conoce la técnica tántrica de alargar el juego previo al orgasmo, ¿no? Más todavía. Bueno, entonces esa energía descargada en el acto sexual, con una pareja tántrica o sin la pareja tántrica, capaz que la otra persona ni se entera de lo que uno está haciendo mentalmente y espiritualmente, eso también nos une con el absoluto y nos atrae bendiciones espirituales y materiales. Pero ¿quién tiene la firmeza espiritual para buscar más la unión con lo divino que el acto en sí? ¿Se dan cuenta? Es una cuestión de fortaleza mental. No todos están hechos para aprovechar los recursos del sendero de la mano izquierda. Pero si tienen esa firmeza, es correcto aprovechar las energías externas para lograr realizaciones internas también. Yo soy del pensamiento de seguir un sendero de integración que hace más hincapié en la derecha que en la izquierda. Pero no hay que desaprovechar las energías de la izquierda. Pero ¿cómo puede ser que este maestro espiritual coma carne y tenga cada vez más conocimiento y bendiciones espirituales y materiales? Porque agradece y ofrende la comida que consume, incluyendo la carne. Lo que normalmente lo llevaría a acumular karma negativo, provoca el efecto contrario y acumula karma positivo. Por supuesto, no se puede aplicar para todo. Pero para muchas cosas funciona. Sobre todo para la unión sexual y para el consumo de alimentos y bebidas. Pero esto tiene que ser acompañado con la práctica de la oración y la meditación diaria. Pero sí, es válido. Y yo ya ni le digo sendero de la mano izquierda, ni le digo tantra. Yo le digo sabiduría integral. Aprovechar todos los recursos internos y externos. Incluso aquello que nos puede llevar a la perdición, usarlo para que nos lleve a la salvación. Por supuesto, no roben, no maten, no estafen, no hagan cosas malas. Pero, pero estas cosas que acabo de decir, sí pueden hacerse. Es decir, la consagración de alimentos y la consagración del acto sexual. Son herramientas del sendero de la mano izquierda. Son herramientas tántricas. Pero pueden utilizarse. Por supuesto, yo sigo diciendo, la oración y la meditación en el Dios Altísimo, en el Verbo Divino y en la energía universal. O, si son más de izquierda, en el vacío, en el dragón y en el fuego, magia draconiana, con los chakras y todo eso. Bueno, sí, sí, se puede hacer. Y es, de hecho, lo más importante. Lo más importante es la meditación, el trabajo con chakras, el trabajo con el fuego del dragón o con el fuego del Verbo Divino. Sí. Y lo otro también se puede usar. Pero, repito, siempre dentro de lo que es la práctica de la moral. Porque la ley del karma existe. En ciertos casos particulares, con ciertas oraciones, ya dije, el acto sexual y la comida. Son recursos tántricos que tenemos a nuestro alcance. Y hay que aprovecharlos. Pero el objetivo no es comer hasta reventar, ni perderse en las relaciones sexuales. Ni con uno mismo ni con otros seres humanos. El objetivo es la unión con lo divino. No es tener tanto apego a lo material, sino que es aprovechar el mediano o poco apego que tengamos a lo material para elevarnos hacia lo espiritual. Por ejemplo, poner dinero en un acto de caridad es utilizar algo material, el dinero, para hacer un bien material a los demás. Y a través de eso acumular mérito y luz interna. Ahí estamos usando algo externo para lograr un bien en lo interno. Eso también es tantra. Eso también es tecnología espiritual. Yo no digo sendero de la mano derecha y sendero de la mano izquierda. Es como separar las cosas. No. Es el sendero de integración. Es aprovechar todo. La verdad es una sola. La verdad es que nosotros somos ondas en el océano de la conciencia eterna. La verdad es una sola. No hay nada que discutir. Los maestros espirituales no discuten. Siguen distintos senderos, pero saben que la verdad es una sola. Que en el fondo todo es uno y todo es Dios. Pero repito, no todos los métodos son buenos para todas las personas. Eso es lo que yo digo y además es verdad. Entonces, bueno, quería tocar un poco este tema porque me pareció interesante tratarlo. Vamos cortando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo divino al Cristo interno en cada ser. Paz a todos los seres.